¿Cómo le ve? ¿Ya veamos que vayan los muchachos a jugar? ¿O es que? ¿Qué para los muchachos aquí? Bueno, voy a ser breve, decimos los que hablamos en esto, pero luego no lo somos, no se crean. Yo primero, pues reconocer aquí a su entrenador, es una persona que toca puertas, que hace una gran labor social y que muchas veces no es reconocida como se debiera por el gobierno. Bueno, él me tocó la puerta hace unos meses y pues con mis limitaciones de gestión y todo, pero me he puesto a sus órdenes y hoy estoy prácticamente porque él me hizo favor de invitarme y estar aquí con ustedes, aunque yo soy diputado de un distrito de Guadalajara. Reconocerte, reconocerte el trabajo que haces y bueno, también quiero, no quiero dejar pasar la oportunidad y aprovechar para reconocer, pues no damos el trabajo, la trayectoria de su hile de ESMA, yo me acuerdo que era un niño, cuando él ya era todo un campeón y pues hemos estado orgullosos de ver cómo un mexicano realmente puede triunfar, además es un tapatío. Estaba leyendo pues que fue incluso el primer portero, aunque un poco lo reconocen a veces los medios, pero algunos expertos dicen que él fue el primer portero que salió jugando el balón con el pie, antes que otros que se hicieron, vamos a decir, aparentemente famosos. Entonces, pues así como el suyo y el ESMA, yo les digo a esos chicos que hoy están aquí, que deben de, él obviamente pues ahora es un entrenador, es alguien que tiene mucha experiencia y que lo más importante es aprender de él, ¿no? Ver gente como él, como su entrenador, que son gente que usan la disciplina, usan la responsabilidad para que nosotros podamos llegar lejos. Y yo ahora veo en cada uno de ustedes, porque así como ven, yo tuve que con mucho esfuerzo estudiar, yo soy de un rancho acá de Talpa de Allende, de Mascota, y también de chico también tuve benefactores, gente que me, en Mascota por ejemplo estaba alguien que tenía una casa club, y ahí íbamos incluso a jugar, empezamos a jugar descalzos, precisamente para aprender a pegarle al balón. Sí, entonces recuerdo, era un sacerdote, el padre Galindo, el señor Galindo, de hecho, incluso la unidad deportiva de Mascota lleva su nombre, ya murió, por lo que hizo también por el pueblo, por el deporte. Entonces yo quiero hoy, precisamente, decirles a ustedes, a los chiquitos, a los medianos, a los más grandes, que no perdamos de vista a gente como el suyo y el hermano, es una gente que evidentemente él triunfó, porque supo llevar sus habilidades, esas que hoy les está transmitiendo a ustedes, igual que su emprendedor. Entonces, que tengan pasión, que luchen por sus sueños, que nada es fácil para luchar, que nada, evidentemente, yo evidentemente soy hoy de diputado, pero también me costó estudiar una licenciatura, hacer una carrera de servidor público, y toda esa se ha fincado también a la disciplina. Entonces, tengan esa humildad, tengan la perseverancia, porque el deporte también los va a llevar lejos, a lo mejor en el mismo deporte, a triunfar como el Zuli, que vean que las personas que triunfan no son gente del más allá, ni son extraterrestres, son seres humanos como ustedes. El Zulia Desma seguramente también les compartirá, tal vez a lo mejor él no sea de palabras como yo, pero sea de acciones, que dirán cómo tocar el balón, cómo detener los balones, etc. Y que hay que aprovechar cada momento. Yo sé que ustedes, tal vez vecinos de aquí de la Colonia Santa Margarita, pues a lo mejor pensarán que es cierto que estamos en un país de desigualdades, pero que las desigualdades no sean nuestras limitaciones. Y se lo dice alguien que tenía que ir a estudiar, cruzando un cerro, en una hora de camino y una hora de regreso. Y nunca me vencí, y les puedo contar de más anécdotas que tuve. Pero cada una de esas anécdotas me ayudaron a formar un carácter. Y hoy mismo estoy tratando de luchar desde mi trinchera, buscando que haya más justicia, más oportunidades para todos ustedes. Entonces, así como los veo, la verdad a mí me inspiran, me motivan, me entusiasman. Y yo espero que estas palabras que les digo con toda humildad, les sirva para que se entusiasmen en las prácticas. A veces pueden ser cansadas, a lo mejor tal vez venir dos o tres veces a la semana. Pero nada se va a conseguir si no lo hacemos con tenacidad y con perseverancia. Entonces, aprovechenlo. Y sobre todo este señor, que la verdad, el día que fue a tocarme la puerta de la oficina, a mí me conmovió de ver que hay gente como él, que realmente lo hace por el amor, por el amor al arte, ¿no? Es una gente entusiasmada, una gente apasionada. Y la verdad es que es gente a la que tenemos que nutrirnos, porque él lo hace realmente por ayudar. Ese se llama un altruismo y en ese sentido tenemos que apoyar. Entonces, pues bienvenidos y pues los dejo para que practiquen. Y yo estaré acá con sus padres también, viendo cómo está la cosa en la colonia y ver lo que podamos apoyar. Entonces, pues ánimo, me dio mucho gusto y ánimo. Yo lo puedo dar. Claro, con mucho gusto. Arriba, se para la foto, compañera.